Desde que utilizo el Racebox he mejorado como piloto consiguiendo más podios, más victorias, velocidad y mejores resultados, y en este vídeo te voy a contar cómo lo utilizo. Quise hacer este vídeo para que tengas una visión y un enfoque más práctico y no tan general de este aparato. Hace tiempo vi que este es el dispositivo de moda y tenía que probarlo, y de hecho ya hice otro vídeo en el que lo repasaba paso por paso, qué cosas hacer, qué ventajas y desventajas tenía y cómo utilizarlo, y la verdad es que os gustó bastante. Dicho esto, os voy a enseñar cómo lo utilizo yo en pista y fuera de ella para que lo copiéis si creéis que os puede venir bien. En concreto hay una funcionalidad que me ha volado la cabeza y que os quiero enseñar, pero primero vamos a ver los datos. En primer lugar, comparar las vueltas y la telemetría es algo que me gusta tanto que me podría tirar horas con esto, infinitas. Es una fuente tan clave de información que te puede brindar otro punto de vista totalmente distinto. Aparte, he empezado a usar Race Crono por la funcionalidad que os comenté, pero antes os quiero enseñar una comparativa de dos vueltas. Una vuelta es unas cuatro décimas más rápida que la otra, por lo que hay que averiguar dónde ganamos y dónde perdemos, y con esta aplicación se hace súper fácilmente. Aquí estamos, esta es la comparativa de Ariza. La vuelta o la trazada, digamos, más clara es la vuelta rápida, y la vuelta más difuminada es la vuelta más lenta y cuatro décimas de diferencia. Y en este sector vamos a ver exactamente el punto en el que una vuelta pierde tiempo con la otra. La trazada vemos que en ese momento se abre un poquito, se pierde un pelé en la línea, y durante este momento ya vamos viendo que las décimas están cayendo en favor a la vuelta más rápida. La gráfica de abajo muestra la velocidad, vemos que también hay una diferencia de velocidad que es interesante, y la vuelta termina y ya hemos visto dónde ganamos y dónde perdemos. Esta comparativa es de una carrera por equipos en la que mi compañero Óscar y yo rodamos con el Race Box y con el Race Crono. Y aquí hay un truco, los cards que cogimos no son el mismo, por lo que estas diferencias son a modo orientativo, ya que un card puede correr más o tener diferente rendimiento, como era el caso. Ahora imagínate utilizar el Race Box solamente con el mismo card entre tú y tu compañero. Aquí es donde realmente aparece la magia, puesto que puedes encontrar verdaderos trucos y formas de trazar totalmente distintas y que nunca creíste que serían mejores de lo que tú haces. Te pongo dos ejemplos, gracias a la telemetría me di cuenta de que conseguía bajar mis tiempos dejando correr el card en esta curva de Santos, mientras que si el card era más lento había que recortar metros en esa salida de curva. Todo esto fue gracias a un entrenamiento del equipo que hicimos en conjunto, y la verdad es que me vino genial para aprovechar lo que aprendieron mis compañeros. Yo llevaba bastante tiempo sin correr en Santos, y ellos estaban haciendo todo el campeonato, y solamente por ver esos datos ya estaba en sus tiempos. Otro truco que descubrí fue que en Ariza hay que comerse al máximo el piano de la segunda curva derechas, y antes no lo hacía, pero un día pasé por ahí, lo vi en el display y después en la data, y ahí fue cuando pensé... ¡Ebreka! ¿Quién es esa? Ahora fuera coñas, llevo mucho tiempo yendo por Ariza y pensé en la cantidad de décimas que debí de estar tirando a la basura en todas las carreras por ese pequeño detalle. Como esto hay mil cosas y mil detalles más que he estado descubriendo, no te los puedo decir todos porque para eso está mi programa de coaching y mi curso online, que aprovecho para dejarte en la descripción por si quieres apuntarte. Te aviso que aprenderás el karting como nunca antes lo has vivido. La segunda forma por la que he mejorado muchísimo como piloto es con el display en el volante. RaceCrono te permite customizar tu pantalla para meter los valores que mejor te vengan, porque claro, hay veces que salen cosas que no terminan de interesar o que hay valores repetidos. Cuando estuve probando esto, cada vez probaba una cosa, y de hecho me ocurrió algo bastante gracioso en un turno de las 8 horas de Málaga. Atentos. Atentos. Llegó el momento en el que te cuento lo que me ha volado la cabeza. ¿Recuerdas al inicio del vídeo que te dije que había una funcionalidad que me parece la mejor de todas? Pues bien, se trata del delta a tiempo real con tu vuelta de referencia, que es la mejor vuelta que has hecho en el turno. De esta manera se tiene una visión clara y a tiempo real de cada acción que estás teniendo en pista, llevándote a ser más constante, a tener más cuidado con tus errores, y en definitiva te lleva a ser más rápido. Esto lo experimenté en mi anterior carrera en Ariza, en la que tuve un turno de unos 30 minutos en pista para tirar y sacar mi tiempo vuelta a vuelta. Y este delta me ayudaba muchísimo a conseguir ese ritmo y a encontrar alguna décima por ahí en alguna curva rápida. No te puedo enseñar la on-board porque me olvidé de poner la cámara y no alcancé a pillarla. Pero Dennis Holler utiliza también este sistema y aquí podéis ver cómo funciona curva a curva en su canal de YouTube. Te pongo un fragmento. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! creo que es muy interesante para dar ese paso que te falta para mejorar en el karting. Llega un momento en el que la técnica tiene su límite, que la trazada es la que es y que la forma de conducir ya puedes tenerla dominada, pero este display y este dispositivo juntos te hacen saltar un pequeño paso más allá. Con esto quiero decir que lo que hace rápido a un piloto es el ritmo vuelta a vuelta y su capacidad de adaptarse a las diferentes situaciones y karts. Es por ello por lo que cada cosa y cada herramienta que esté a nuestro alcance debemos aprender a utilizarla y a sacarle su máximo potencial. Si has llegado hasta aquí te agradezco mucho el apoyo. Quiero decirte que además cuando decidas pillar de este cacharro, que estoy seguro de que lo harás, puedes utilizar mi código de descuento del 15% y te ahorrarás una cantidad bastante alta de pasta. El código es Javiencar15 y si lo usas Racebox me pagará una cantidad a mí también, por lo que a los dos nos viene genial y yo puedo seguir creando contenido como este. Ya te he contado un poco mi experiencia con este dispositivo y seguiré haciendo vídeos de cada cosa que descubra porque es súper interesante. Tienen los enlaces al coaching y a mi curso online en la descripción y no me voy a enrollar más. Muchísimas gracias por ver hasta el final. Dale a like y suscríbete si te ha molado el vídeo y yo ya me despido. ¡Venga, hasta luego!